Más información sobre la Fórmula 1, la actividad estelar de este fin de semana. Contemplen ahora la llegada a fábrica, a la propia Mercedes, de una de las mecánicas de 10 cilindros en V utilizadas por los McLaren oficiales. Llega desde Inglaterra, desde la sede de Ilmor, la empresa de ingeniería integrada en Mercedes. En esa factoría se construye una máquina de alta precisión. Aquí tienen la joya, pesa poco más de 90 kilos y va protegida como la mejor piedra preciosa. La última mecánica Mercedes Ilmor está lista para alcanzar 18.000 revoluciones por minuto y es capaz de liberar 830 caballos de potencia durante más de dos horas. Se examina cada respuesta tanto en aceleración brutal como en retención y no se pierde de vista el consumo, vital en cualquier gran premio. Es el ensayo definitivo para un aspirante a campeón.